El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua lo busca por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Los curiosos antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar Van al mar Van al mar Llanto y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Van al mar Van al mar Llanto y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león viejo peleador de San Telmo Gracias por ver el powers ¡Suscríbete al canal! 25 g CC por Antarctica Films Argentina